Adiosito Muy buenas, estamos en Comala, en México. Estamos en una carretera en la cual, dicen, hay una zona mágica. Este es mi buen amigo Max, el motero. Entonces, en teoría, esta carretera, desde aquí yo aprecio, es que es difícil apreciarlo desde el teléfono, pero en teoría, de aquí para adelante, es cuesta abajo. Y la moto de Max se pone en punto muerto y va para atrás. Pero es que esto es cuesta abajo. Pero la moto de Max va para atrás. Pero van a pensar que con los piernas. No, 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 no. O sea... Tendría que ser al revés. La moto se va para atrás. Claro, claro. Pero es peculiar. O sea, yo desde aquí lo aprecio. O sea, eso es cuesta abajo. Y la moto se va para atrás. Por algo lo llamarán la zona mágica. Ihnen noche indicative operan mi ritmo, va para atrás. Y en mi altura. No. Y, vamos a poderら transparente story. Y, vamos a poder darle desp pozos Bueno, bien.